De acuerdo a la voluntad de dar información siempre que tengamos novedades, decir que nos han llegado hace nada los resultados de los análisis realizados a las cuatro personas que han convivido con quien ha dado positivo por coronavirus, en ese sentido trasladar que la confirmación es que ninguno de los cuatro da positivo. Eso es una muy buena noticia porque son las personas que han estado conviviendo con esta persona contagiada y al dar negativo en todos estos análisis lo que va a procederse de acuerdo al régimen propio hospitalario es que se les dará el alta hospitalaria y pasarán a ser personal en observación en su residencia en la isla de La Gomera y creo que es un paso más en caminar hacia la normalidad con respecto a este caso. Creo que son buenas noticias y es bueno también trasladarlas.